Dani Alves se convierte en el primer fichaje de la era Xavi en el Barça. El brasileño ya está en Barcelona y esta mañana ha pasado la revisión médica del club. El futbolista no ha presentado problemas y se incorpora inmediatamente a los entrenamientos de esta tarde para ponerse bajo las órdenes de su ex compañero y ahora entrenador Xavi Hernández. Alves será presentado el miércoles en el Camp Nou. El brasileño regresa tras 5 años fuera del club catalán. Cabe recalcar que hasta ahora Alves no podrá jugar hasta el mes de enero. El Barça no ha logrado resolver la brecha que tiene pendiente con la FIFA para poder inscribir a Alves cuanto antes. Mientras tanto el brasileño tiene todo este tiempo hasta el otro año para entrenarse, ponerse a punto con el físico y el 2 de enero podría darse su debut donde los culés visitarán al Mallorca. Como dije también intentar resgatar el Barça que todos nosotros queremos mucho, que todos nosotros conocemos. Es evidente que necesitamos un proceso pero ese proceso pues hay que acelerar porque al fin y al cabo estamos en el Barça. En el Barça no hay margen, no hay mucho margen para equivocarse ni para cometer errores y quizás pues esa sea una gran oportunidad pues para volver a hacer eso otra vez.